Tengo un 8, los carros leí 8, las putas son 8, me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28, somos Clotones, y aunque el cumpleaños no pasa... ¿Qué cuentan, bato? ¿vuelo? Que se hagan, bato, que se había hecho, como si salió, bato, que se había hecho, lo que tenía patrón. Somos un proyectos en el que se fue que liberaron. Las usadas de cero, los imperos de caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 El pinche cerote que me hiciste en la cabeza Soy un unicornio Mierda, quedo bien culero Desde el puto resultado, bueno, eso me pasa porque repintarlo dos veces Así que Ni modo A ver si se aclara el puto color, queda como azul, puta madre, no vuelvo a confiar en ese puto tinte de mierda Ah no le pedo Ahí está Ni modo Esa No le pedo 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 Gracias.